Voy a hacer unas compras urgentes, voy a darle instrucciones, sígame Así se prepara una pizza, ponga atención Es que no entendí nada Voy a hacerlo un poquito más despacito por favor Me queda usted a cargo de todo, suerte, venta muchas pizzas, no me tarde ¿Una de qué? No, no sé por qué no ha llegado su pedido, no me grites Con doble queso y sin cebolla Sí, por favor, y pronto porque ya tengo hambre No, no sé por qué no ha llegado su pedido, no me grites No, es Patricio Aquí no vive Pachita No, habla Patricio Con doble queso y sin cebolla Disculpe, ahí venden tortas No, no vendemos tortas Ay, esperé mucho rato, mejor que me voy Disculpe, quiere una de champiñón y una de bocreas y un nariz a qué ¿Una de qué? ¿Dónde está mi pedido que lo encargué hace dos horas? No, no sé por qué no ha llegado su pedido, no me grites Disculpe, ahí está mi amiga Panchita Aquí no vive Panchita, ¿se equivocó? Hola, quiero encargar una pizza muy fuerte ¿Una de qué? O sea, de un luchador que se llama Es porque quiero una de peperoni con cacahuate ¿Una peperoni? No, yo reconozco, ya voy a amar No, quiero una de peperoni, no de cahuate No, no vendemos tortas Aquí no es tortería ¡Auxilio!